La soledad es una hermandad, el único amor posible Fosas comunes, hileras de bloques, tantos callejeros, vaciéndose el cobre Una ciudad tan buena, para morir como otra cualquiera Una ciudad cualquiera, para morir La chusma enlatada en vagones, arrastra su cruz al amanecer Borrachos llorando entre coches, empuñan armas al revés Reladores de noche, ejecutivos de día Y la policía, perdonándote la vida Una ciudad tan buena, para morir como otra cualquiera Una ciudad cualquiera, para morir Una ciudad tan buena, para morir como otra cualquiera Una ciudad tan buena, para morir como otra cualquiera Una ciudad cualquiera, para morir como otra cualquiera Una ciudad de la ciudad, para morir como otra cualquiera